Mario Susana Aguab de Ojeda nació en Río de Oro el 25 de diciembre de 1919, en el seno de una familia de comerciantes y docentes. En 1962 fue nombrada alcaldesa de Ocaña, la primera en la historia del país. Posteriormente pasó a desempeñarse como concejal de la ciudad entre 1964 y 1969, fecha en la que falleció su esposo y decidió irse a vivir a Bogotá, donde estudiaban sus hijos. En 1974 quedó a cargo de la dirección de la Casa Quinta de Bolívar, tras la toma del M-19 que se llevó a la Espada del Libertador. Desde ese entonces se convirtió en miembro de la Sociedad Bolivariana de Colombia, pues durante 18 años que estuvo en la Quinta se enamoró de las acciones del Libertador. Murió en la ciudad de Bogotá a los 100 años de edad. Paz en la tumba de esta ejemplar mujer, primera alcaldesa del municipio de Ocaña. La ciudad de Bogotá.